Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este ciclo de entrevistas de TV Universidad que llamamos En Profundidad. En estos programas estamos recorriendo y conociendo a los personajes más importantes de nuestra región. Artistas, deportistas, políticos, decanos, investigadores, jueces, dirigentes sociales y mucho más. Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas de TV Universidad que llamamos En Profundidad. La formación, el eje curricular de la facultad y el objeto del estudio es la salud de la comunidad, la salud integral de la comunidad. En el día de hoy nos acercamos a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. Y allí charlamos con Estela Mari Iriquín. Ella es doctora, docente, investigadora y decana de la Facultad de Odontología de nuestra universidad. De mi familia soy la primera generación de estudiantes. Mis padres siempre tuvieron panadería, eran panaderos. Así que para ellos, para mi papá, que yo estudiara y fuera profesional, era muy importante. Además, es presidenta de la Asociación de Facultades de Odontología de la Argentina. Tiene 51 años y es de la ciudad de Benicent. En este bloque vamos a saber de su historia en la facultad y la impronta que trabajan y quieren darle a la institución. Siempre esa filosofía de vida que tenemos los que trabajamos acá estuvo volcado al bienestar de la comunidad. De esta manera comenzamos el programa de hoy conociendo el pensamiento de Estela Mari Iriquín en profundidad. Yo soy nacida en Berizo. Hice toda la primaria en Berizo, en el colegio canociano de Berizo. Y el secundario ya vivíamos acá en La Plata. Hice el secundario acá e ingresé a la Facultad de Odontología. Soy de la tercera promoción de esta facultad. Y mi carrera docente comenzó ya estando en segundo año. Fui ayudante alumna de biofísica. Una materia de primer año. O sea que mi carrera docente empieza en 1965. Fíjate vos. Ahí estuve como ayudante, ayudante alumna. Concursé como ayudante alumna. Después fui ayudante diplomada con concurso. Jefa de trabajos prácticos. Y llegué a profesora adjunta de biofísica en esa asignatura. En ese momento cuando vivía, cuando cursábamos en 44, 8 y 9, teníamos una facultad muy chiquita. Cursábamos las materias básicas. Y las materias clínicas las cursábamos en el Policlínico, en el Hospital de Niños, en el Hospital Bollini. Hasta una materia que era clínica la cursábamos en Quilmes. En los hospitales que nos permitían cursar, ahí íbamos a cursar las materias clínicas. Con nuestras valijitas. Recorríamos toda la ciudad. En ese entonces, cuando comenzamos a estudiar, los profesores venían de Buenos Aires. Se bajaban en el tren en 1 y 44 y venían caminando por la 44 y ahí los veíamos llegar a todos ellos. Bueno, y así nos fuimos formando e hicimos esta facultad. Fijate vos que la doctora Medina, que es la secretaria académica de la universidad, es de la primera promoción de esta facultad. Y este, bueno, yo soy de la tercera. Después de un tiempo, hubo una clínica en calle 8, 60 y 61, que también funcionaron, ya se fueron juntando las clínicas y cursamos ahí antes de venir a este edificio. Que este edificio fue, la parte central, el antiguo comedor universitario, comedor de la universidad. Un centro muy importante, en una época muy importante, donde se daba de comer a todo el estudiantado. Había muchos alumnos extranjeros que venían a estudiar, como ahora siguen viniendo a esta universidad, y comían en este comedor universitario. Que después, en la época del proceso, tiraron una bomba acá por 50, lo destruyeron, y tuvo que cerrar. La facultad de odontología tuvo sus orígenes en 1961, por una resolución del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Pero en 1965, es transferida a la Universidad Nacional de La Plata, como escuela dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas. Después, pasa a ser Escuela Superior, y finalmente, en 1972, el Consejo Superior de la Universidad la convierte en Facultad. En el próximo bloque, vamos a seguir hablando con Estela Mari Siriquín, decana de la Facultad de Odontología. No te vayas, ya regresamos.